Bueno, para mí cuando hablamos de representación de partidos, en principio nos encontramos ante un mecanismo de comunicación entre la sociedad y el Estado. Pero ese mecanismo de comunicación de la sociedad y el Estado tiene, digamos, dos posibilidades, dos canales, dos vías de interconexión. Hay una vía, que es la vía predominante, la vía militaria, que es la representación política, la que se articula a través de los partidos. Y a veces nos olvidamos que existen otras vías, otros mecanismos, otras vías participativas, que teóricamente podrían o deberían operar de una forma complementaria con la representación. No siempre lo consiguen. Y a veces hay también unas ciertas tensiones entre ambos circuitos. La pregunta es, ¿cuál debe ser el circuito prioritario? ¿Cuál debe ser la intensidad de la conexión comunicativa en los que hay Estado? A esta pregunta la que tengo que responder, pues, en fin, ya que estamos en la época de los ordenadores, de la nueva tecnología, hablando de clave de comunicación. Si yo tengo que comunicarme con otra persona con pequeños mensajes, con utilizar un móvil, un mensajito de WhatsApp, un SMS, tengo que enviarles grandes archivos o grandes bases de datos, seguramente eso no será suficiente, si estaréis, pues, una banda ancha, o internet, o un circuito informático más poderoso. Luego, digamos, la intensidad o la necesidad de comunicación que yo tenga, determinada vez que utilices un medio u otro. Si nos situamos en una clave histórica, podemos recordar, por ejemplo, que en el periodo del siglo XIX, en el periodo liberal, realmente lo que los ciudadanos requeríamos del Estado era a bien poco. O sea, el Estado hacía poco por los ciudadanos. Los ciudadanos operaban en la escala del mercado, en el Estado de su mercado tenía problemas de seguridad o a una actividad legislativa. Podríamos decir que en aquel contexto, donde el Estado requería poco en relación con la vida de los ciudadanos, los soportes representativos del sistema no necesitaban tener una gran intensidad. Bastaba, incluso, con un sufragio legislativo. Si el Estado intervenía poco en el ámbito de los ciudadanos, los ciudadanos tampoco tendrían, probablemente, gran interés en incidir por la vida representativa en el Estado. Pero esta situación empieza a evolucionar históricamente. Y, conforme empieza a evolucionar históricamente, en el siglo XX, desaparece el sufragio universal, el paralelo al sufragio universal, el Estado social, el Estado social intervencioniza e interviene, que condiciona a la vida de los ciudadanos. Y, en consecuencia, podemos decir, una intensificación de esos nexos comunicativos que, en principio, durante la primera mitad del siglo XX, se van a intentar hablar fundamentalmente articular también de los partidos. Es el momento en que surge y llega a su europeo el denominado Estado de partidos. Pero, a partir de la última década, del siglo XX, pues empiezan a plantearse problemas adicionales. Y alguno de los problemas que se plantean es si el mecanismo de la representación vía partidos es o no es suficiente. No es que se agarra, sino que es si esto no es suficiente. O sea, si hace falta algo más, además del circuito de la representación, por vía del sufragio universal. Si es necesario que, además de los ciudadanos ir una vez cada cuatro años a presentar una apretar la urna, además de eso, teóricamente, haya una presencia adicional. Claro, el problema es que, cuando entramos en ese segundo circuito comunicativo, que ya no es la representación, no es el objeto de mi intervención, como me refería a este tema indirecta, cuando entramos en ese segundo circuito, pues aparecen algunos problemas. El primer problema que aparece es que los gobernantes, elegidos por vía de representativos y de partidos, no quieren que los ciudadanos metan demasiado sus narices en los asuntos políticos, lógicamente. O sea, que entre los dos circuitos de comunicación hay una cierta remisión subyacente. La representación y los partidos políticos quieren asumir una posición pornopólica, como la que asumieron en la primera mitad del siglo XX. Y, en consecuencia, la presencia de los ciudadanos molesta o perturba. Sin embargo, se entiende, justamente, pues a partir de Habermas, a partir de las últimas décadas del siglo XX, que esos circuitos de participación tienen unos canales específicos, que son los canales de las políticas públicas. O sea, no hay un gran circuito de participación alternativo al circuito de la representación, sino un gran circuito de la representación y múltiples, pequeños circuitos participativos que, teóricamente, operan en el ámbito de las políticas públicas. En el ámbito de la enseñanza, pues, hay circuitos de participación de los colectivos de los colectivos de enseñantes, desde el ámbito solitario, en el ámbito medioambiental, etcétera, etcétera, así que, teóricamente, teóricamente, una democracia avanzada, perspectiva, en la universidad del siglo XX, pues, sería una democracia donde existe un circuito de partidos complementado con unos mecanismos de participación que se analizan, fundamentalmente, en torno a las políticas públicas. Eso, ese modelo, que en España no hemos conseguido desarrollar, pero todo bien, porque hemos estado en el cabo de un poco tardía, este modelo, pensando a nivel comparado en otros países, y para el contexto de finales del siglo XX, pues, podemos decir que era un modelo bastante razonable, bastante armónico, bastante adecuado a las críticas de una democracia avanzada. Claro, el problema es que, como en el siglo XXI, pues, se ha llegado al malestar, ha llegado a la crisis, han llegado a tensiones que ya existían anteriormente, se han acentuado, se han intensificado, y esto, pues, lo plantea revisiones, revisiones en el sistema. ¿Qué es lo que está fallando? Está fallando el circuito de la representación, está fallando el sistema electoral, está fallando la democracia interna de los partidos, está fallando la propia noción de representación, por lo cual estamos entrando en una fase histórica nueva, donde los circuitos participativos van a ser la gran alternativa del siglo XXI, y, consecuencia, teóricamente, los partidos políticos deberían empezar a disminuir su protagonismo hegemónico, para reducir sus funciones a ámbitos un poco más estrictos, más selectivos. Bueno, estos son los términos del debate actual. En este debate actual, por una parte, se plantea cómo operar en el circuito central, en el circuito de la representación. Quizá porque hay muchos que piensan que, al fin y al cabo, ese es el único circuito auténtico de conexión entre la sociedad y Estado. En consecuencia, lo que hay que hacer es mejorar. ¿Mejorar qué? Mejorar la democracia interna de los partidos, mejorar su capacidad para acumular, agregar demandas y traducirlas en propuestas de gobierno. Tenebarri no avanza mucho. Es una especie de cuadratura, es decir, hay una vieja teoría del siglo XX de Robert Mitchell, que habla de la ley de bronce de los partidos, según la cual todo partido, por el mero hecho de ser uno, tiende a ser poco democrático internamente. Y esa ley de bronce, por más que queramos o no queramos, justo que no nos guste, sigue teniendo una cierta vigencia. Hay otra forma de intentar operar este mecanismo de la representación, que es resituar el eje de la verdad, no en los partidos, también en las organizaciones, en las estructuras, sino en las personas, en los candidatos, en los representantes. Sería una dimensión, digamos, más subjetiva. No votamos a organizaciones partidistas, estructuradas y organizadas, pero sí votamos a personas, a personas que nos dan más confianza, nos regulan promesas concretas, teóricamente pensamos para no cumplir. Las personas las podemos elegir de forma individualizada, mediante listas abiertas y, en consecuencia, teóricamente, sería una mejor opción o una mejor forma de entender la representación. En este contexto se introduce un debate que en España ha tenido unos perfiles un poco vidriosos y un poco envenenados, que es el famoso debate sobre las listas abiertas. Evidentemente, el sistema electoral puede ser de listas cerradas o listas abiertas, pero durante muchos años hemos vivido en España una especie de mito según el cual todos los problemas de la democracia española se resolverían y se introdujeran listas abiertas. Por desgracia, en el pódesis y términos científicos académicos, no es correcta en absoluto. Las listas abiertas no son una panacea, son otro modelo, el instrumento de la legislatura electoral. Las experiencias que existen no demuestran nada completo en este campo. El Senado se elige por listas abiertas, desarrollo de todas las posibilidades del Congreso. Nadie ha descubierto que el Senado funcione mejor que el Congreso por el tal de que no constituyan las listas abiertas. En Italia, en los años 90 se introdujeron reformas que implicaban, más o menos, poder las listas abiertas. Esas reformas no han traído nada, digamos, positivo entre los objetivos para la democracia italiana. Sí, ha supuesto un cierto cambio, un cambio de estilo, un cambio de formas, pero no podemos decir que se hayan resuelto los problemas pendientes. Por lo tanto, la representación subjetiva sería una forma diferente de la representación, pero no necesariamente una panacea salvadora. En este contexto, pues, se plantean qué hacer, qué reformas. Sí, termino ya. ¿Qué habría que hacer este deber de reformar? Claro, existe la idea de que una buena ley de partidos o una buena ley electoral mejoraría el funcionamiento del sistema. Esta es una idea de realidad sobre medias. No siempre las leyes resuelven los problemas políticos. Pero, en fin, incluso aún aceptando esta hipótesis, hay que entender que las leyes de partidos y las leyes electorales son aprobadas por los partidos. En consecuencia, los partidos tienden a aprobar las leyes en base a las cuales han ganado las elecciones y cambiar radicalmente la guerra de fuego, que es algo por lo que no están dispuestos a ajustar, lo que significa que hay una cierta rigidez, una cierta dificultad para operar cambios en el sistema. Yo, si se trata de provocar, y ya no es como que se va a terminar el debate, pues, yo siempre pondría una reforma, pero sería una reforma de la Constitución. Deberíamos eliminar a las provincias como circunstancias y deberíamos operar una sola administración nacional. ¿Por qué? Porque las provincias son organizaciones territoriales obsoletas, antiguas, desfasadas, en la época en que no existía el mecanismo de comunicación, en que la gente se desplazaba en caballo o en carreta de un sitio a otro, principios del siglo XIX. Y hoy día, bueno, vimos en la sociedad de la comunicación que los votos se computen de forma territorial, siguiendo un esquema o una estructura provincial que genera desigualdades en base al sistema de reparto de los escaños en cada provincia, porque creo que es un lastre histórico que, a lo mejor, siendo honestos y sinceros, se resolvería de un mal. Termino planteando la hipótesis, o retomando la hipótesis de partida. A saber, hay dos circuitos de comunicación, uno es de los partidos, otro con los circuitos de participación que normalmente se canaliza en las áreas políticas públicas. Decía que, a finales del siglo XX, ese modelo, más o menos, podría concebir como un modelo armónico, ha utilizado el espacio en el sentido de la vigencia. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando entramos en una situación de crisis dramática o apocalíptica como la que nos encontramos en estos momentos? No es posible que se produzca, como se están produciendo y desbordamientos de los circuitos participativos, que se intensifiquen la conceptividad subyacente entre el sentido de la participación y el sentido de la representación. Bueno, los partidos políticos son instituciones que han tenido su vida y su historia. No sabemos si van a seguir siendo en el siglo XXI los protagonistas de los sistemas políticos democráticos. A lo mejor su misión es pasar a cumplir unas funciones menos hegemónicas que las que cumplieron durante el siglo XX. Ahora bien, para conseguirlo hay dos opciones. Una, que los propios partidos se autorrestrinjan. O sea, que los partidos vayan eliminando, que los partidos vayan quitando sus manos, en muchas actividades que se usan manos, digamos en sus manos, de muchas esferas que han ido colonizando. Producciones, empresas financieras, empresas públicas y otras comunicación, esferas que han estado o están colonizadas por los partidos. Los partidos deberían ir retirando las manos de estas esferas. Claro, es posible que lo hagan, no tengan alguna intención de hacerlo. Y, en consecuencia, la única hipótesis alternativa que se plantea sería hipótesis, digamos, apocalíptica. ¿Pueden los movimientos sociales llegar a desbordar en un momento dado el mecanismo de la representación y estaríamos ilumiendo a los valores de un futuro nuevo y desconocido de un siglo XXI en el cual los mecanismos de comunicación y sociedad y Estado serán diseñados de otros. De otra manera, esto para mí es una pregunta, una incógnita de las otras preguntas. Bueno, pues muchas gracias y a continuación... Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.